El adulto patata es una serie de dibujos animados de parodia basada en internet que integra eventos y lugares reales con personajes ficticios con el propósito de la sátira y el comentario cómico. Cualquier parecido de estos personajes ficticios con personas reales vivas o muertas es pura coincidencia y no intencional a menos que se indique específicamente. A pesar de la naturaleza factual de algunos contenidos, la serie no debe ser interpretada como una fuente fiable de noticias o información factual. Los creadores, productores y distribuidores de El adulto patata renuncian expresamente a cualquier responsabilidad por malentendidos o acciones tomadas en base al contenido del programa. Este programa está destinado a audiencias adultas. Se aconseja discreción al espectador. Además, este es muy, muy aterrador. De todos los lugares para tomar una siesta mientras cubro una historia, el día que investigación, el presupuesto para el cementerio definitivamente no era el día para hacerlo. Dios, está tan oscuro aquí. Gracias a Dios, tengo una linterna. Pensión de bombero. Reduzcamos las pensiones de los antiguos voluntarios que construyeron la estación a lo que son hoy. ¡700 dólares al mes! ¡Qué tontos! Se ofrecieron como voluntarios durante décadas como socorristas a cambio de nada. Puedo hacer lo que quiera con sus pensiones. Perra sin corazón. Utilice los impuestos adicionales a la propiedad para aumentar el fondo. Algunos de esos tipos reciben cupones de alimentos. ¿Votar por correo? En mi época, no teníamos votación por correo. Prefiero que vote menos gente que gastar dinero en estampillas. Vota en persona o no votes en absoluto. Sí, bueno, en tu época tampoco tenías plomería interior. Pero no te veo cagando en una letrina. ¿Libertad de expresión o diablos? No. Yo decidiré que pueden leer tú y tus hijos en esta ciudad. Esos libros son pornográficos. La Biblia tiene más pornografía que algunos de esos libros. Y yo decidiré que pueden leer mis hijos, no tú. Quiero que mis hijos estén expuestos y preparados para las realidades del mundo. No ciegos ante ellas. No tienes elección. En esta ciudad no se toman las decisiones. La iglesia sí. Quiero decir, lo hacemos. ¿Ah, sí? Déjame explicarte una cosita. Sígueme. Dale esto a tu iglesia llena de odio. Así es. Huir. Porque no vamos a ninguna parte y vamos a votar en abril. Malditos miembros de una secta que respira por la boca. La gente necesita cerrar sus puertas con llave por aquí. Nunca se sabe lo que saldrá de debajo de una roca en esta ciudad. Agarraos el sombrero, amigos, porque Pepper está convirtiendo un cementerio en la pista de baile más popular de este lado de Transilvania. Imagínese esto. Pepper hace movimientos tan agudos que cortarían el ajo. Está flanqueada por un grupo variopinto. Frankie, el gentil gigante que tiene dos pies izquierdos pero no le importa. Vlad, el vampiro, a quien le gusta más el paseo lunar que una mordida en el cuello. Howley, el hombre lobo con un ritmo tan salvaje que podría asustar a la luna llena. Y por último pero no menos importante Medusa, cuyos bailarines de respaldo con pelo de serpiente tienen mejor coordinación que la mayoría de las bandas de chicos. Juntos, hacen que el cementerio cobre vida. Bueno, tan vivo como puede estarlo un lugar lleno de muertos. Créame, incluso los enterrados están tocando sus huesudos dedos de los pies con este atasco.